Bueno, señores, yo lo que les tengo que decir a este respecto es que José Manuel Figueroa comenzó a grabar estos videos, según lo que me dice él, es porque desde un principio cuando había armas, y sí es verdad, me dijo que en algún momento ella amenazó con suicidarse. Era el grado de, sí, una relación tóxica desde el principio, porque recordemos que no duraron 10 años juntos, al mes ya estaban pasando estas situaciones. Ahora bien, me puse a ver el porqué de la situación de este nombre que tantas veces ha sonado de Jessica Hartz. Es el nombre que ella había asumido para su trabajo como modelo o compañía, una mujer, ¿cómo se dice? Escort, bueno, Escort, una acompañante de alto perfil, y la descripción que ella hace es que te puedo hacer pasar una experiencia VIP, una experiencia muy importante, soy una mujer extremadamente inteligente y sé exactamente cómo hacerte feliz. Eso dicen diferentes páginas web donde ella ofrece su servicio como compañía. Que sea ella la que lo ofrece, ¿no? No, pero es que eso supuestamente fue lo que le dijeron a José Manuel Figueroa, que era el trabajo extra o alterno que ella tenía, y por estas razones que él termina con ella, y por eso es que en uno de los videos vemos que ella siempre le está diciendo, pero es por lo de Jessica Hartz, es Jessica Hartz. Es precisamente por esa razón que José Manuel Figueroa no quería vincularse con una mujer que, pues en nuestro contexto machista, no queremos estar vinculados con una mujer que es acompañante de varios. Pero que es independiente a que la golpee o no, la profesión que ella tenga, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo sí quería, a ver, que lo que está comentando el abogado me parece muy interesante, pero me llama mucho la atención sobre todo, que ella no quiere salir, no quiere hablar y no quiere fama. Está muy raro el tema de, primero, que no quiera fama, no sé, porque de alguna manera se tuvo que haber filtrado ese video que comenzó todo este escándalo. No sabemos quién lo filtró, pero es muy evidente que si había dos personas grabándose, fue uno de los dos. Una persona lo grabó José Manuel Figueroa. Una persona grabando. Sí, pero está dictado a favor de ella. El punto es que esa cuenta se creó el día que salió ese video, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado también, el tema de que ella no quiere hablar, que no quiere dar declaraciones, se le va a complicar a ella eventualmente. ¿Por qué? Porque José Manuel es con el que tenemos contacto. José Manuel se está defendiendo, porque obviamente también José Manuel ya trae un bagaje de novias famosas que han estado... Quejándose más o menos de lo mismo. ...quejándose de lo mismo. Bueno, claro, ella... Entonces, ella tiene que salir a hablar. Claro que ella tiene que defenderse, por eso está contratando un abogado. A mí lo que me llama la atención muchísimo es algo. Según el abogado de Farina Chaparro, él dice que ellos tenían una relación de 11 meses, cosa que él tampoco acepta, porque él dijo que llevaban cuatro meses y no lo asegura. Pero bueno, ella tiene una relación de 11 meses. Bueno, hay videos donde dicen hoy es Navidad, hoy es Año Nuevo, hoy es Cumpleaños, hoy es Semana Santa. ¿Cuánto meses tuvieron juntos el año pasado? Según el abogado, dice 11 meses. Yo lo que no entiendo, cómo una persona... Estos problemas aparecen al mes de tener la relación ellos dos. ¿Cómo una persona en un mes puede llegar a tener este tipo de adicción o de impulso, o de tener una relación tan intensa al mes de conocerse? O tan tóxica, o tan tóxica, definitivamente José Manuel Figueroa representaba algo para ella, era un hombre que ella quería ser la novia oficial, quería que José Manuel Figueroa fuera su mujer. Para este tipo de mujeres, señores, también es muy difícil salir de este círculo de violencia tan difícil que no pueden lograrlo y por eso tuvieron que transcurrirse. Hay parejas que le encanta eso, le encanta ser tóxico y ser celoso y que me celen y todo lo demás, pero cuando llega el punto donde hay que grabar una pelea para tener evidencia por si pasa algo, si se pega un tiro, si se tira un edificio, señores, ya eso es peligroso, eso no es una relación saludable para nada. Bueno, y que dijo el abogado que hasta armas hay en un video, así que saldrá Dios. Por favor, señores, miren, tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.